cuidarnos, protegernos. Gracias, Señor, por su palabra esta mañana. Queremos, Señor, alcanzar por medio de la radio aquellos que están necesitando, que están ocupando una palabra, Señor, a sus vidas. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder alcanzar a aquellas personas necesitadas. Muchas gracias, Señor, por nuestras familias. Muchas gracias, Señor, por aquellos hijos suyos que esta mañana serán confortados de una manera especial. Señor, yo me pongo en sus manos. Dedico, Señor, este día al Espíritu Santo. Dedico este día, Señor, y esta palabra para aquellos necesitados y atribulados. Le doy gracias y esta mañana lo único que nos podría detener, Señor, es su venida. Esta mañana, Señor, solamente quiero decirle a alguien que usted le ama y que usted tiene un proyecto bien diseñado para su vida. Muchas gracias y en el nombre de Cristo Jesús vamos a predicar su palabra. Amén, amén. Bueno, hermanos, el libro de Isaías 54, verso 17, nos da una promesa, Dios, muy hermosa. Y comienza diciendo que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y antes de esto, quisiéramos comenzar lanzando una pregunta. ¿Usted algún día se ha sentido derrotado o afligido? ¿En alguna etapa de su vida usted se ha sentido derrotado o afligido? ¿Se ha sentido emocionalmente con problemas? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que en su mayoría hemos pasado momentos difíciles o nos hemos sentido a veces sin fuerzas, con mucha dificultad, a veces los problemas. No sé si a usted le ha pasado, alguien me platicaba hace unos días. Me decía, pastor, apenas estoy saliendo de una y entro en otra y pareciera que la carretera de la vida se ha convertido en baches, muchos baches. En algunos los logras ver y los logras esquivar. Otros caes y golpea y duele. Y yo decía, le decía a él, yo creo que si la vida tú lo estás viendo como una carretera, debe haber un propósito. Necesitas aprender a conocer la carretera, yo le decía a él, para no caer tanto en baches. O necesitas estar despierto y ser un observador y mirar dónde vas a caminar o dónde vas a conducir tu vida. Muchas ocasiones la vida se torna de esta manera. Y puede pasar varias cosas con esa persona que está enfrentando esas situaciones. La primera podría ser que caiga en un bache o caiga en una enfermedad o en un problema, en una dificultad, y se quede allí y no quiera levantarse. O podría pasar que cayó en ese agujerito, en ese bachecito, pero continuó su camino y tomando sus precauciones. Yo decía hace un momento que hay situaciones difíciles por las que enfrentamos. Y a veces se torna doloroso, se torna cansado. Pero quiero decirle a usted, mi hermano, amigo, que usted nos escucha. Pero en medio de todo esto, hay algo que nos animó, nos ha animado a levantarnos y no quedarnos ahí en el suelo. No quedarnos tirados. Y a veces la fuerza las encontramos en la familia, la encontramos en Jesucristo, la encontramos en alguien que nos llevó un ánimo para nosotros. Y tenemos que animarnos siempre a seguir y buscar de Dios. Esta palabra que yo le estoy dando la dejé a mitad la vez pasada. Y quiero concluirla en este día diciéndole, mis amados hermanos, que Dios nos permite pasar por toda situación porque Él quiere demostrar su gloria y su poder sobre nuestras vidas. La parte que leíamos, dice, habla de un arma forjada, un arma preparada, un arma hecha para nosotros. Pero dice que no prosperará. Quiero informarle, amado hermano, usted que le sirve a Dios, amado pastor, usted que le está sirviendo a Dios verdaderamente, usted que se está preparando todos los días para enfrentar retos, situaciones difíciles. Usted, hermana, hermano, que se levanta a orar, que se levanta a ayunar, que usted que se levanta en una palabra constantemente. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que en las puertas, en la sala del enemigo, se está preparando una reunión todos los días. Planeando cómo querer destruirlo. El enemigo está preparando constantemente un arma para que usted sea destruido. Para que pueda usted ser exterminado. Y todos los días fabrica un arma nueva. Y le tengo una noticia esta mañana. ¿Sabe por qué todos los días se está preparando un arma nueva? Porque el arma que ocupó un día antes no prosperó en contra de usted. No sé si puede darle la gloria y la honra a Dios en esta mañana. Alguien puede decir amén esta mañana. El arma que el enemigo ocupó, que ocupó el día de ayer, no prosperó, no hizo daño en su vida. Y esto nos lleva a otro punto. Quiere decir que posiblemente usted esté haciendo algo que Dios le agrada. Posiblemente la mano poderosa de Dios esté con usted y lo esté guardando, lo esté cubriendo. Alguien está orando por usted. O usted está orando y está llunando. Y esa arma no está prosperando. Esa arma no está saliendo adelante. No está haciendo el daño que debería de hacer. Por eso el enemigo todos los días se prepara con una nueva arma para causarle daño a su vida. La promesa que encontramos en el libro de Isaías es el siguiente. Que ninguna arma forjada, preparada o hecha para nosotros prosperará. Yo le decía hace un momento que hay una gran reunión en la sala del enemigo. Y está preparando, está planeando algo en nuestra contra. Está fabricando algo para que usted y yo seamos destruidos. Ellos desean aniquilarnos. Ellos desean vernos tirados en una calle. Ellos desean vernos tirados en una esquina. Hace tiempo yo me encontré a alguien en una esquina. Yo le decía a esta persona. ¿Por qué tu vida? Eliel, ¿por qué tu vida está tan destruida? ¿Por qué estás acabado, Eliel, tu vida? Y yo le decía a su hermano de él, Josué, ¿por qué tu vida está tan acabada, está tan arruinada? Y él me comenzaba a platicar parte de su vida, cómo en un tiempo ellos, su familia le servía a Dios, cómo en un tiempo su familia buscaba de Dios, cómo su familia se encaminaba a buscar de Dios, le servían a Dios dentro de una iglesia. Cómo el enemigo preparó un arma y destruyó la vida de sus padres, destruyó sus matrimonios. Y ellos sin darse cuenta, el enemigo tuvo el objetivo de destruir la vida de los hijos también. Y pareciera que todo ese día el enemigo logró destruirlo. Muchos años Eli estuvo metido en depresión, queriéndose matar, queriéndose quitarse la vida. Así pasó su niñez, su juventud, llegó a ser adulto y quería acabar con su vida, con una autoestima muy, muy, muy por debajo del estándar que debe de tener el ser humano. Cuando yo conocí a Eliel, yo le dije a Eliel, el Señor tiene un plan para tu vida, Dios tiene algo diseñado hermoso para ti. Cuando yo comencé a hablar con él, él comenzó a llorar y dice, yo lo sé, pero ha pasado estas cosas a mi vida. Tengo mucho rencor, tengo mucho odio en mi corazón en contra de mis padres, destruyeron nuestras vidas. Aún ellos sirviéndole a Dios, exterminaron con nosotros. Y él decía, yo no tengo un propósito por el cual vivir. Yo ese día lo abrazé y le dije, mira el único propósito que hay en la vida se llama Jesucristo. Si tú quieres vivir, hoy vive por Jesucristo, entrega tu vida a Jesucristo y aprenderás a vivir y comenzarás a tener propósito en tu vida, yo le decía a él. Sin duda ese día la vida de él se la entregó a Jesucristo, renovó votos e hizo algo nuevo. Y en ese momento yo volteé a ver al hermano de él, a Josué. Yo le dije, Josué, Dios tiene un propósito para tu vida. Y él dice, pastor, ahorita no me hable, mire mi vida está llena de amargura, he estado metido en pandillerismo, en drogadicción, en alcoholismo. Mi vida no tiene ningún propósito, es más, el día de hoy estoy pensando hacerle daño a alguien. Y yo vi su rostro de él lleno de tanto rencor. Pude observar que el enemigo había preparado una arma en contra de sus padres y había dañado no sólo la vida de sus padres, sino también la vida de ellos. Dios había prosperado esa arma. Pero ¿sabe por qué prosperó? Por una sencilla razón, porque dejaron que el arma hiciera daño. Lo permitieron, ¿sabe una cosa? Usted no tiene por qué permitir que el enemigo con sus mentiras, que el enemigo con sus engaños, venga y quiera dañarlo. De ninguna manera usted lo tiene que permitir. Usted tiene que decirle, la palabra del Señor indica esto y dice que ninguna arma forjada que tú prepares podrá dañarme. Y usted lo tiene que reprender en el nombre de Jesucristo. Jesús, al pasar el tiempo yo comencé a hablar con Josué y yo le decía el plan hermoso que Dios estaba diseñando para la vida de él. Una madrugada, como las dos, tres de la mañana, Dios nos permitió estar despierto con algún pastor y estar orando dentro de la iglesia. Y en ese momento pasaba Josué y en ese momento lanzamos una palabra, lo tomamos, lo arrebatamos para el reino de Jesucristo una vez más. Al otro día, Josué llegó llorando a la iglesia y dijo, he entendido que Dios tiene un propósito para mí. No quiero contarles mucho, simplemente quiero decirles que el día de hoy, Josué anda predicando la palabra del Señor. Quiero decirles que la última noticia que yo tuve de él es que anda fundando iglesias, anda sirviéndole a Dios y hoy él puede decir que ninguna arma forjada que el enemigo esté planeando contra él podrá hacerle daño porque él está bajo la cobertura de Dios. Y la pregunta que sale esta mañana, ¿a usted quién lo está cuidando este día? Amado hermano, amado amigo, ¿a usted quién lo cuida el día de hoy? ¿Quién está cuidando su vida? ¿Quién lo está protegiendo? ¿Se está usted cuidando usted solo? ¿Lo están cuidando sus bienes, posiblemente lo que usted tiene, sus pertenencias, lo que usted ha acumulado, acaso eso lo están cuidando este día? ¿O posiblemente usted es el que cree que la suerte es la que lo está acompañando constantemente? ¿Usted cree que a lo mejor sus padres sean los mejores que lo estén cuidando? Y sigo con esa pregunta, ¿a usted quién lo cuida? Posiblemente usted en esta mañana o este día se ha sentido desconsolado, se ha sentido solo. Y posiblemente es porque usted ha abierto una puerta con sus propias fuerzas y ha querido fabricarse una salida en la cual Dios no la está permitiendo. Déjeme decirle que si usted, quien lo ha estado cuidando, quien lo ha estado protegiendo, han nacido cosas que usted ha fabricado y ha hecho, déjeme decirle que posiblemente le esté yendo mal porque no se ha permitido que el que lo esté cuidando sea Dios. Ese Dios, ese Dios invisible, que usted no puede mirar con estos ojos terrenales, pero que lo puede sentir con este corazón que usted tiene o con su corazón, puede sentir la presencia de Él cuidándolo y abrazándolo. Hace un par de días yo le digo a mi esposa y a mis hijos que para mí es muy difícil que llegue la tristeza o que me embargue algún problema o quiera apoderarse de mí alguna situación. Es muy difícil y no con esto quiero decir que tengo mucha fe, no, no, o que el poder de Dios constantemente está conmigo, no, a veces permito que por mis actitudes humanas a veces se aleja. Pero en algunas cosas soy muy fuerte, yo le decía hace unos días a mi esposa, llegó y me abrazó y le digo abrázame muy fuerte porque ocupo de un abrazo. Humanamente me sentí solo, me sentí solo estar enfrentando situaciones que están llegando a mi vida y ocupé humanamente de alguien que estuviera a mi lado. Y ella me abrazó muy fuerte, me dio una palabra, recibimos una palabra de parte de Dios, pero déjeme decirle que esto sirvió para agarrar muchas fuerzas y entender que cualquier cosa que el enemigo quiera preparar en mi contra no me va a desanimar. Tengo que continuar adelante y usted mi amado hermano, mi amado amigo, usted tiene que continuar adelante, no se preocupe por lo que pueda estar pasando. La promesa que encontramos, déjeme leerle una vez más, no sé si usted lo ha entendido, lo que la palabra del Señor dice. Ninguna arma forjada, escúchelo bien contra usted, prosperará. Y dice su palabra que usted condenará toda lengua que se levante contra usted en juicio. Y sabe que dice a continuación, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación dice de mí vendrá. ¿Quién cree que lo dijo? Lo dijo Jehová de los ejércitos. Nada que quiera levantarse en contra de usted prosperará, sino lo condenará. Y esa es la promesa, esa es la herencia de los hijos de Dios. Así que levántese esta mañana, levántese. Si usted está postrado en cama, si usted se está lamentando por todas las aflicciones, por todas las situaciones que están llegando, no lo permita más y dígale, Jesucristo, yo me levanto en tu poder, yo me levanto este día creyendo en esta palabra que me están dando. Ya no viva más afligido, ya no viva más en debilidad, no se lo permita vivir en esa debilidad. Hágase fuerte, hágase fuerte en la debilidad y deje que Dios lo llene y que Dios le ponga un arma, porque así como el enemigo tiene armas, Dios tiene armas también para usted preparadas. Cosas que usted no se imagina, a lo mejor muchos de nosotros o muchos de los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, el enemigo los tiene así, ¿sabe por qué? Porque el enemigo sabe que cuando usted hermana, usted hermano, lleva el nombre que usted tenga, el día que usted se levante en oración, el enemigo va a temblar. El enemigo sabe que cuando usted se levanta en ayuno, usted viene a tener un poder de lo alto y un respaldo de parte de Dios, que él tiembla cuando usted lo comienza a hacer. El enemigo tiene miedo cuando usted lo ve que va directamente a su cuarto y dobla sus rodillas, tiembla y dice una vez más se va a levantar y me va a provocar mucho daño. Y él comienza a fabricar armas para dañarle, comienza a fabricar mentiras a su alrededor para dañarle. El problema es cuando usted se cree que está enfermo, el problema es cuando usted se cree que el problema, la adversidad no se van a acabar, ese es el gran problema. Y usted comienza a creerle más a él que creerle a Dios que él tiene control de todas las cosas. Su palabra dice clama a mí y yo te voy a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. ¿Sabe por qué no ha llegado a conocer las cosas ocultas que Dios tiene preparada para usted? ¿Sabe por qué usted hasta el día de hoy no ha conocido cosas grandes? Porque usted no le ha creído a Dios. Créale a Dios esta mañana y mirará muchas cosas poderosas sobre usted. Ya no vive en la tristeza, ya no tome decisiones incorrectas. Yo le decía el día jueves en la iglesia a los hermanos que llegaron, yo le decía hermanos, usted tiene que plantarse en corrientes de aguas. Y en ocasiones las corrientes de aguas se vuelven fuertes, se vuelven poderosas. Y a veces en medio de esas corrientes hay árboles, hay rocas plantadas que no se mueven, que usted puede regresar, usted puede verlas y regresar al siguiente año e encontrar esos árboles, esas rocas plantadas en el mismo lugar. Y usted puede decir, si llovió tanto, hubieron tantos huracanes, hubieron tantos vientos, ¿por qué no se han caído? ¿Sabe por qué? Porque tienen raíces profundas, por eso no se han movido. Dios, yo no sé qué tan grandes sean sus raíces, pero es necesario que usted eche un vistazo allá abajo de sus pies, que usted eche un vistazo a su corazón y a sus pensamientos, qué tan profundas están sus raíces. Y no que usted se quiera mover al primer problema, a la primer prueba que llegue a su vida. Yo le aconsejo que usted se levante y que usted busque la aprobación de Dios con todo lo que usted va a hacer en estos días. Jesucristo viene, mi amado hermano. Hoy se están levantando tantas cosas difíciles a nuestro alrededor. En la iglesia estamos hablando de la apostasía. Tantas cosas se están levantando en este tiempo y el creyente lo está creyendo tan fácilmente. El enemigo está preparando hombres que no tienen el respaldo de Dios. El enemigo está preparando armas, utilizando a hombres, haciendo nuevas doctrinas, provocando emocionalismo en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cuánto de todo esto Dios lo está probando en su vida? Posiblemente muchas de esas cosas que usted está viviendo son armas que el enemigo preparó y sin darlos cuentas nos atrapó esa arma. Yo creo que es el tiempo que usted saque un resumen de su vida y empiece a experimentar algo nuevo en su corazón. Comience a leer la palabra del Señor y comience a encontrar respuesta a cada una de sus aflicciones en su corazón. Yo le animo que este día usted se pueda levantar. Yo le animo que usted este día comience a buscar la aprobación de Dios en su vida. Levántese, mi amado hermano, mi amada hermana. Levántese este día si usted está postrado en una cama y no permita que las armas que el enemigo haya preparado en contra de usted esté causando efecto. Pruébese este día. Levántese en fe. Tenga fe. Dígale, Señor, si a usted le falta fe, dice su palabra, pídala a Dios. Si a usted le falta fe, la Escritura dice, pídala, demándela a Dios. Y Él es, y Él que es grande en misericordia, no las dará. Dígale esta mañana al Señor que Él sea apropiándose de su debilidad y que Él venga a darle fuerzas. Que esta mañana le venga a dar un carácter. Que esta mañana Él venga a quitar vicios. Que Él venga a quitar pecados. Mire, sea lo que sea por lo que usted esté pasando. Esta mañana usted lo puede destruir en el nombre de Jesucristo. Y ser un victorioso, una victoriosa. Usted puede ganar mucho esta mañana. Usted puede enfrentar a esos enemigos y decirle, Señor, esta mañana yo me he visto con armadura. Esta mañana, Señor, usted ponga una armadura nueva en mí. Porque posiblemente la armadura que tenía se ha desgastado. O la he perdido en la batalla. Esta mañana, Señor, vístame con una armadura nueva. Ponga armaduras nuevas en mí. Renueve mi vista. Renueve mi corazón. Renueve mis sentimientos. Renueve mis oídos esta mañana, Señor. Señor, dígale al Señor que esta mañana traiga algo nuevo, algo diferente sobre su vida. Quiero decirle que Satanás no puede hacer daño del cual Dios no le permita. Pero también Dios nos ha dado autoridad a nosotros para poder hollarlo y echarlo fuera. Dios ha puesto autoridad sobre su vida. Y a veces no ocupamos la autoridad porque a veces nosotros le hemos fallado a Dios. No se permita, amado hermano, que Satanás nos tenga una vez más derrotado. Ahora, esta mañana termino con la siguiente expresión. Satanás no va a poder hacer más de lo que usted le permita. Satanás ya no más va a poder traer mentiras a usted si usted las sigue creyendo o deje de creerlas. La cantidad usted lo va a poner de engaños que el enemigo quiera traer a sus vidas. Si usted dice, hoy no más te creo, hoy decido creerle a Jesucristo. Si usted de esas personas que le va a creer a Jesucristo a partir de hoy, yo le suplico que en esta mañana busque un lugar. Y mientras usted está buscando un lugar, vamos a pedir que nos pongan una alabanza que se llama Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Vamos a poner esa alabanza de fondo. Vamos a poner esa alabanza mientras nosotros empezamos a orar, mientras nosotros comenzamos a clamarle a Dios. Mientras nosotros comenzamos a buscar la presencia de Dios. Y decirle, Señor, renuévame esta mañana. Renuévame porque las mentiras del enemigo trajeron mucho daño a mi vida, provocaron daño a mi vida, provocaron daño a mi familia. Sabe que muchos de los que nos están escuchando esta mañana están viviendo en sus familias con problemas. Alguien se levantó esta mañana y el día de ayer se peleó con su esposo o su esposa y amanecieron disgustados esta mañana. Posiblemente ese disgusto fue un arma preparada en contra de ustedes. A lo mejor el día de ayer alguien se propuso ayunar, orar o visitar a alguien. Y el enemigo lo escuchó y preparó un arma y provocó mucho daño. Posiblemente usted, hermano, que me esté usted escuchando, esta semana usted se propuso ir a los cultos, orar, ayunar, posiblemente alabarle al Señor. Usted se propuso, voy al culto este día. El enemigo lo escuchó y preparó un arma y esa arma le provocó daño. Ya no viva en esa situación, hermanos. Ya no viva que el enemigo siga haciéndole daño a su vida. Levántese, hermano. En el amor de Jesucristo yo le pido, levántese. Sea vencedor, no piense, no tenga pensamientos de derrotado. No tenga pensamientos de incrédulo. Créale a Dios. Pídale en esta mañana, renuévame Señor, por favor. Renuévame mi fuerza, renueve mi corazón, renueva mi familia. Renueva mi fe. Dame nuevas fuerzas. Dame una arma, Señor, para que yo pueda luchar y pelear esta mañana por mi vida y por los que tengo a mi alrededor. Señor, dígale, cierre sus ojos esta mañana. Déjese ministrar. Yo puedo sentir esta mañana la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Esta mañana yo quiero que usted sienta también la presencia de Dios sobre su vida. Vamos a entrar esta mañana en esa atmósfera de la presencia de Dios. Sé que usted está escuchando esa alabanza también. Pero también quiero que escuche la oración. Que usted escuche el corazón de Dios esta mañana hablándole a su vida. Señor, muchas gracias esta mañana. Le amo, Señor, con todo mi corazón. Muchas gracias, Señor, porque el enemigo ha estado preparando armas en mi contra. Muchas gracias porque no lo ha permitido, Señor, que lleguen a mi vida. Muchas gracias porque no han llegado y no han provocado el daño, Señor, que él esperaba hacer. No quiere decir con esto, Señor, que yo sea bueno. No, Señor, es por su infinita y pura misericordia que usted tiene conmigo. Esta mañana habrá alguien escuchándonos. Habrá alguien, Señor, en esta mañana que nos está escuchando y a lo mejor el enemigo ha estado preparando armas en su contra. Y ha estado atinando al enemigo constantemente. A lo mejor escuchó que alguien hablaba mal de él y no se dio cuenta que era una arma del enemigo y provocó daño. A lo mejor alguien este día o en esta semana decidió buscarle. Pero a lo mejor una pequeña dolencia que llegó a su cuerpo impidió, Señor, que fuera a su casa. A lo mejor alguien en este día, Señor, o en esta semana decidió levantarse, Señor, valientemente y el enemigo preparó un arma y dejó de desistir, dejó de hacerlo, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer su palabra. Y hoy el enemigo se ha estado riendo, se ha estado burlando y él no se ha dado cuenta. En esta mañana, en esa autoridad que usted ha delegado a su siervo, nos ha delegado a nosotros, a sus hijos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enemigo ahí donde estés parado, enemigo que estás preparando un arma en contra de los hijos de Dios, de los que me están escuchando en esta mañana. A ti te digo en esta mañana que eres reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te va afuera de cada hogar, de cada domicilio, de cada corazón. Si has estado preparando un arma y has estado dañando los corazones, la vida de los hijos de Dios, esta mañana te va afuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y en esta mañana levantamos y presento la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellos jóvenes que nos están escuchando en esta mañana. A ti te digo hermano, te levanto en el nombre poderoso de Cristo Jesús en fe. Eres levantado en fe en el nombre de Cristo Jesús esta mañana. Señor, muchas gracias, muchas gracias por todas las bendiciones que usted está trayendo este día, glorioso Dios. Muchas gracias poderoso Dios por esta bendición en esta mañana. Gracias porque hoy decimos que ninguna arma forjada, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Te creo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.